Y bueno, en MBM Televisión le presentamos esa denuncia que hace el candidato de la coalición Creo allá en Santa Cruz, Jocotlán. Y bueno, hablando precisamente de este tema, tenemos en el foro al candidato del Partido Revolucionario Institucional, él es Martín Rosado Chávez, quien nos hablará y explicará precisamente esas acusaciones. Se trata de una guerra sucia. ¿Qué está pasando allá en Jocotlán? ¿Qué tal, cómo están? Muy buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, Celestino? Muy buenas tardes. Pues, primeramente entrando de lleno a este tema, a estas acusaciones que se le hacen a su persona y a su equipo de trabajo, pues para ver qué está pasando, es una guerra sucia, hay confrontación entre ambos candidatos, ¿qué pasa en Jocotlán? Creo que primero quisiera comentarte que es irresponsable una declaración de esa naturaleza. Quiero informarte, informar al auditorio, al público, que no solamente algunos otros partidos han tenido ese tipo de situaciones. También nosotros. Lo que hemos hecho nosotros es denunciar ante las autoridades correspondientes ese tipo de actos. Te quiero comentar que desde que inició la campaña se ha retirado propaganda de los domicilios particulares donde hemos puesto esa propaganda. ¿Qué es lo que hicimos? Por supuesto, denunciar. Sí es importante comentarte que el señor Jarkin, el candidato de esta coalición, creo, hace una narrativa como si hubiera visto, como si estuviera presente justamente en el lugar donde estaban ocurriendo los hechos. Quiero comentarte que él asume que la policía municipal no intervino. Pero yo quiero informar al público que existen cámaras de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en Jojo y hay policía estatal y hay una red de comunicación, por supuesto, en Jojo, al ser un municipio conurbado a la ciudad de Oaxaca. Y yo más bien me preguntaría por qué no denunció en su momento ante el gobierno del Estado y se hubiera, por supuesto, en un momento dado actuado en forma inmediata. La pregunta es por qué no lo hicieron y creo, la interrogante está, que no será que más bien confabularon esto para tener una audiencia, para tener una cámara y focalizar justamente en un tema que nada le beneficia, por supuesto, a la ciudadanía de Jojo. ¿Qué es lo que la ciudadanía quiere? Pues propuestas, que los candidatos, por supuesto, caminen el municipio, visiten el municipio y quiero comentarte que ahí, en ese caso, esa es la mejor carta que nosotros traemos. Y bueno, al final de cuentas, este tipo de situaciones tienen que denunciar ante las autoridades correspondientes, también, ¿no? Terafipade, por ejemplo, es una de ellas. Es correcto. Y te quiero comentar otro punto importante. También hay que ser congruentes en ese sentido. Creo que sí, es importante denunciar, por supuesto. Así como se denuncia este hecho lamentable y no aceptable, también yo le pediría al aspirante, a la presidencia municipal de Jojo, que convoque a una conferencia de prensa para denunciar lo que sí nos parece grave, que es justamente la violación a nuestra, pues, a nuestra intimidad. Con esto último que han generado o hemos sabido por las redes sociales de cómo se, cómo se están infiltrando en nuestros datos personales. Quiero, no traigo mi teléfono, pero a mi teléfono me han llegado muchos de esos mensajes. No sé quién y quiénes estén, quiénes estén realizando este tipo de actos, pero nos están, pues, más bien, nos están invadiendo ya la privacidad de los ciudadanos. Creo que esto tiene nombre y apellido. Es el gobierno del Estado el que está haciendo esto. Y es importante, por supuesto, que sea congruente en ese sentido. También, por supuesto, que se denuncie el atraso de la obra pública que tiene que ver con la construcción de la infraestructura del Citibus, que sí ha generado un perjuicio, sobre todo a los, y sigue afectando, sobre todo a los comerciantes que están a lo largo del boulevard. Varios ya cerraron, quiero comentarte, y todos los ciudadanos que transitamos todos los días ahí, nos vemos esperando de 30 minutos a 40 minutos. Es correcto. Bueno, pues, aclarar la situación, entonces, rápidamente, ¿cómo vamos caminando en Santa Cruz, Jojo Cotlán? ¿Cómo vemos al PRI rumbo a esta elección del 5 de junio? ¿Qué posibilidades reales hay de que pueda ganar, de que pueda quedarse, permanecer allá en Jojo? Este proyecto de Martín Rosado va a ser el ganador. Te voy a decir por qué. Conocemos Jojo, conocemos sus necesidades y hemos recorrido las colonias, hemos recorrido las agencias y hemos escuchado a nuestra gente. Sabemos lo que le duele a Jojo. Decía y retomando esta declaración lamentable de este señor Jarquín, que Jojo está en crisis, y es cierto, Jojo está en crisis. Es por el tema del agua potable y la seguridad pública. Y eso tiene mucha responsabilidad el partido, o más bien su partido. Se prometió en su momento, por supuesto, que nos traerían agua hace seis años y no se hizo nada de obra pública. La gente lo sabe y la gente les va a cobrar su factura. Decía, bajo tres principios vamos a gobernar. Primero, voy a ser un presidente de tiempo completo. Voy a gobernar con sensibilidad, escuchando a la gente, sus necesidades y a partir de eso generar acciones y realizar obras públicas. Vamos a ser un gobierno de resultados. Soy joven, tengo experiencia, tengo ganas y le voy a meter corazón para que se hagan cosas buenas en Jojo. Pues al pendiente entonces de este último caminar, ya rumbo al 5 de junio y bueno, estamos al pendiente del trabajo que se hagan dado caso de llegar a la presidencia municipal de Santa Cruz, Jojo. Muchísimas gracias, que tenga una excelente tarde. Muchas gracias, Sebastián. Y bueno, nosotros seguimos con más información. Y bueno, nosotros seguimos con más información.